Muy buenos días amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra nos encontramos con el Teniente Rodolfo Vega quien es su jefe de la delegación de la Fuerza Pública de Grecia para que nos explique cómo está la situación de los robos de vehículos que ya son constantes acá en el Cantón y no solo en Grecia sino en toda la zona de Occidente el pasado martes en sesión extraordinaria del Consejo Municipal el Teniente Don Carlos Jiménez que es el jefe de Fuerza Pública manifestó que habían ya identificado dos bandas del robo de carros y principalmente se están robando carros Saike, U-Tracker, Nissan Sentra, Toyota Corolla y algunos Land Cruiser también modelos no tan modernos sino como el 2002 para abajo Rodolfo buenos días y cuéntenos la situación que está viviendo el Cantón de Grecia y no solo es un problema de Grecia sino es de esta zona de Occidente Sí, muy buenos días, efectivamente hemos venido con un aumento un incremento importante en el tema del robo de vehículos acá en el Cantón y no solo acá en el Cantón sino a nivel nacional y al sector de lo que es la región de Alabuela se ha visto incrementado este tipo de delitos en diferentes modalidades acá en el Cantón uno de los vehículos muy perseguidos es el Saike y el Tracker los cuales pues llama mucho la atención ese tipo de vehículos y por lo general son vehículos que sustraen parqueados en carreteras o en parqueos y también tenemos la otra modalidad que se genera principalmente en horas de la noche, madrugada en el tema de cocherazos, entonces de momento creemos que son dos bandas que operan de diferentes horarios, diferentes tipos de vehículos y por ende hacemos un llamado a la población del Cantón de Grecia a tomar una serie de medidas importantes desde sus cocheras, desde su casa y por ende aún más cuando salen a hacer diferentes compras o hacer diferentes actividades principalmente en el casco central tener mucho cuidado donde dejan el vehículo que objeto de valor también deja dentro del vehículo porque todo esto llama la atención y las personas que tienen vehículos con estas características que mencioné anteriormente sí, mejor buscar un parqueo con seguridad y dejar el vehículo debidamente cuidado porque sí, como le digo, tenemos en nuestras estadísticas un promedio de 44 delitos en los primeros 5 meses de este año ¿verdad? de robos de carros de robos de vehículos lo cual nos genera que es un promedio de 3 vehículos por semana que sustraen acá en el Cantón de Grecia antes me comentaba también que si contamos toda la zona occidente estamos hablando que es 1 o 2 por día ¿verdad? en toda la zona occidente sí, eso es en occidente ¿verdad? es una banda que está operando no solo en Grecia sino que opera en diferentes puntos del sector de occidente ¿verdad? y por ende si no roban hoy acá, roben en otro cantón aledaño del sector entonces sí es importante un llamado a todos los vecinos del sector de occidente que tomen sus medidas referente a este tipo de modalidades de vehículos que están haciendo muy gustosos por la delincuencia ¿en qué sectores es donde más se están robando los vehículos? entonces en el distrito, en el cantón central, en el distrito central más bien sí, en el casco central se da la modalidad de robos en tema de descuido principalmente ¿verdad? hemos tenido hechos en parqueos como el sector de perimercados y el parqueo de maximalía ¿verdad? que la gente va a hacer las obras y el mall también sí, cuando salen ya el vehículo no está entonces también hay que tener las previsiones en estos lugares y tener una medida de seguridad dentro del vehículo ¿verdad? ahorita ya existen muchas herramientas tecnológicas el cual lo que se trata es evitar o trazar que se pueda cometer ese delito ya con el hecho de tener un corto en el vehículo eso no significa que no se lo vayan a robar pero sí también vamos a lograr atrasar de que ese delincuente pueda cometer su objetivo muchas veces nos hemos topado que le facilitamos el trabajo al delincuente nosotros somos culpables porque nos confiamos mucho le facilitamos ese trabajo en los patrullajes que hemos realizado en la madrugada hemos encontrado cocheras abiertas que el mismo propietario se lo vio cerrar muchas veces la llave dentro del vehículo ¿verdad? entonces somos muchas veces nosotros confiados inconscientemente le estamos facilitando a la delincuencia ese trabajo que ellos realizan de cometer esos delitos pues sí, el teniente Jiménez hablaba el martes en el Consejo Municipal de Grecia que hay una banda claramente ya identificada que es local ¿verdad? y que saben dónde se llevan los carros dónde los desarman y hasta dónde venden los repuestos pero es un trabajo que le toca también al OIJ y a la Fiscalía sí, ya nosotros como institución hemos pasado información importante a lo que es el organismo de investigación judicial ¿verdad? que ya ellos se realizan de serie de investigaciones correspondientes por parte de Fuerza Pública nuestra labor es meramente preventiva ¿verdad? y tratamos de brindar este tipo de consejos a la ciudadanía y también de hacer un trabajo preventivo en carretera con diferentes puntos de controles de carretera en zonas estratégicas con el objetivo de poder abordar todas aquellas personas que ingresan y salen del cantón y aún más personas que son ajenas al cantón que vienen a cometer este tipo de delitos por acá ahora, en el caso de los distritos de Grecia ¿también se ha dado este tipo de robos o es solo en el centro de la ciudad? no, en los distritos lo que se genera es el tema de cocherazo principalmente ¿verdad? San Roque, Tacárez son los puntos que hemos tenido que sacan el carro Santa Catruz son los lugares también que tenemos identificados como puntos estratégicos importantes que estamos inyectando una operación fuerte en estos lugares para sostener y evitar que se cometa más delitos de esta modalidad esa banda sería diferente ¿verdad? a la que rueda Tracker y Saike efectivamente es donde fuera hay una banda muy gustosa para este tipo de vehículos y hay otra banda ¿verdad? que hemos logrado también identificar vehículos que dejan abandonados ¿verdad? que se localizan por medio de GPS en zonas de San José ¿verdad? principalmente entonces sí creemos que son dos bandas ¿verdad? de diferentes modalidades que operan acá en el cantón en este delito principalmente ¿verdad? ¿verdad? Gracias.